Que así llegamos a Francia A ver si nos van a usar Yo nos doy pedales Que hay un bujarete Si hace un problema No, madre, que te vayas alabando Mira, mira, vamos pa' allá Vamos pa' allá Que yo el coche no me manejo Ay, Carmen, Carmen, Carmen Cabrón, pedale Esta ya puta le he dado a pedales No, no Es el que le da, es el cabrón Míralo, échalo para Mira, mamá, sin mano Mira, mamá, sin mano Despacio, despacio Que sí, quería Saludad, que es envidio Que nos vamos, que nos vamos Eh, vamos, empezamos aquí una carrerita A ver que llegaste Venga Hay caballo, hay caballo, hay caballo Jorge, en primera ¿Cómo era la canción del coche fantástico? Gira, Patrick, gira ¿Qué, qué, 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 qué Adiós Antipático, sala Esto estaba faltando ¡Oh, ostia, yo no quiero botar el tren! ¡Mari, Mari! Tú mira para adelante, Mari Uy, uy, cuando este dice de nole a los pelados ¡Gira, Alcantariz! ¡Madre! ¡Gira! ¡Gira! ¡Madre mía, vaya conductor! ¡Míralo, mira! ¡Adiós! ¡Los pelones son! ¡Adiós! ¡Es mi machucote mal! ¡Párate! ¡Venga, vamos a caminarlo, ¿no? ¡Qué sencillo! ¡Párate aquí, párate! ¡Espera! Sí, pero ¿para qué giras? Si tú lo conduces ¡Yo voy lo que sé! ¡Vamos a caminarlo! ¡Vamos a caminarlo! ¡Echa de freno! ¡A freno, Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡Cambio, cambio!